Arrancamos señores con lo que tiene que ver con los balones nuevos en FIFA 23 Arrancamos con el balón de la Liga Argentina, no está actualizado todavía Vamos con la Liga de FAPROV, tenemos el balón del Mundial de Qatar 2022 El mismo modelo pero de la tercera división de Alemania Tenemos el mismo balón Arrela pero de la Austria Bundesliga El Arrela de Polonia, el Arrela de la Liga de Corea del Sur Estos balones que tenemos anteriormente, MLS Pro 2022 El nuevo balón de la Major League Soccer El Tango Around, balones que teníamos en ediciones pasadas Tango Club, la Día Tango Rosario, Team Match, Tiro Pro El nuevo balón de la Champions League, el mismo balón de la Champions League pero de invierno El balón de la UEFA Super Cup El balón de la segunda división de Alemania La segunda división de Alemania pero de invierno El de la Bundesliga El de la Bundesliga de invierno El balón de la Liga de Países Bajos El Devister Planet APS Tenemos el balón de la Copa Alemana De la Supercopa Alemana, el Hammer Play Balón de invierno de la Liga Francesa de la Primera División Balón de la Primera División Parte 1 Recuerden que después viene la Parte 2 y actualizan el balón Liga 2 de Francia El Mitre de la Community Shield El Mitre Delta Max El Mitre de la Liga de Escocia Delta Max El balón de la Liga de Suiza El Molten Molten de invierno de la Europa League Molten de la Europa League Molten de la Europa League de invierno Tenemos el balón de New Balance Nightfly Nuevo Nightfly Nightfly de la Liga de Australia El Nightfly Conmebol Libertador El Nightfly de la Liga de China El Nightfly de la Liga de Francia femenina El Nightfly High Beast Balón de invierno El nuevo balón de la Premier League El Nightfly Premier League El Nightfly de la Primera División de Arabia Saudita El Nightfly de la Liga Femenina de Inglaterra El Puma Final 1 de invierno El balón de la Liga Santander Balón de la Liga Smart Bank también de España Puma Orbita 1 El balón Puma Orbita 1 de la Carabao Cup Puma 1 El nuevo balón de la EFL del Championship Balón de la EFL Championship de invierno El Puma de la Papa John's Trophy de Inglaterra El Puma de la Serie A Orbita El Puma 1 de la Liga de Turquía Tenemos balón Select Balón Select Brilliant El balón Select de la Svec Bank de Suecia Balón Select de la Liga de Noruega El Select Super Pro League de Bélgica El balón de Dinamarca Balón de la Liga de Portugal Select también Balón de la Liga de Romania Select ¿Cómo está Select con los balones? También el de Dinamarca Que no es de invierno El Uspol Revolution El Umbro Neo Umbro Neo Elite Under Armour Y los balones clásicos Que no sé para qué los suman todos los años Estos balones no sirven de nada No sé quién juega con esta pelota Pero todos los años Esto es un clásico de FIFA Y están acá No sé quién puede jugar con estos balones Pero lo meten Y volta Balón de vuelta Así que todavía no lo cargaron en los juegos Señores Hasta acá llegamos con los balones Hay un par de balones nuevos Muchos se repiten obviamente Por la marca Pero sobre todo está el balón de Arrila Que es el balón mundialista Y está muy pero muy bonito También con los nuevos balones Puma Orbita Que también creo que están bastante vistosos Nuevo balones de FIFA 23 Lo viste acá en Oroloco 10 Tiene mucho más contenido Lo pueden ver todo en el canal Chau